Muchas actividades en el mes de septiembre, pero este domingo se llevó a cabo el festival del horneado en las cabañas del río Piraí. Esto es a la gesta libertaria de Santa Cruz. Freddy Contreras, presidente de los cabañeros, aseguró que esta iniciativa es también para fomentar el turismo en las cabañas. Así es, estamos dando inicio con el primer festival del mes de septiembre. Estamos arrancando con el festival de los horneados típicos y su vasito de chicha. Bueno, están las tinajas donde se echa la chicha y las latitas de horneado. Que vengan las cabañas del río Piraí, los estamos esperando. Va a haber una hora totalmente gratis de degustación de horneados típicos. El horneado se hace con harina de maíz, de maíz blando, se le echa leche, queso, mantequilla, azuquita, un poquito de sal y al horno. Entre tanto, los visitantes que degustaron de estos horneados típicos felicitaron a los cabañeros de fomentar las tradiciones cruceñas. Me gustó de lo mejor, hermoso, le digo, qué cosa más linda. Que vengan a disfrutar este septiembre aquí en las cabañas. Hay cosas lindas, cosas de maíz, las roscas, el desayuno que era de más antes de todos los cruceños. Si no había cuñapés, rosca, empanadas de arroz, eso no era desayuno para uno. Que vengan, que siga la tradición, que viva Santa Cruz, orgullosa de ser camba. Como estamos también en el mes de Santa Cruz, hay que aprovechar, hay que saborear lo nuestro y no olvidarse de nuestras costumbres que tenemos acá en Santa Cruz. Así mismo, para que la población lo tome en cuenta, se vienen más festivales cada domingo, como ser el Festival del Locro, la Patasca, el Majadito y el Sonso.